Y bueno pues son muchísimos, muchísimos los beneficios de los que vamos a hablar acerca de de este mantra, la necesidad de recitarlo y los beneficios que nosotros obtenemos. Además esto nos recuerda que Chen Resi a su vez está emanando y se manda también como un ser humano para poder implementar y seguir beneficiando. Se dice que el rey Sonse Campo, un rey tibetano, es emanación de Chen Resi. Y que él mandó componer dos grandes textos que hablan únicamente de los beneficios del mantra. Y ahora Rinpoche simplemente nos ha dado una versión muy muy cortita, muy sintetizada de algunos de sus beneficios. Pero son tantos los beneficios que por eso están copilados en dos grandes tomos. Y eso no es simplemente decirlo por decir, no es simplemente estar contando beneficios, sino que realmente son beneficios que podemos conseguir. No es falsedad, no es mentira, son beneficios reales que podemos conseguir por recitar el mantra. Es para que nosotros, de hecho se dice que esos beneficios que están recopilados en estos grandes tomos, estos dos tomos, son palabras dichas por el propio Chen Resi. Por otro lado, el mantra, el mantra nos tiene que, la esencia del mantra es el amor y la compasión. También la esencia de ese mantra es la vacuidad, esa vacuidad que surge de la interdependencia. La vacuidad de la interdependencia. Y que es algo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Ya se sea budista, como si no seas budista, todos queremos ser felices y nadie quiere sufrir. Entonces, si nosotros tratamos de generar esa mente llena de amor, entonces es algo que nos va a ayudar a nosotros mismos. Podemos incluso dejar a lado esos grandes beneficios de la bondad y liberación, etc. A corto plazo, si alguien desarrolla en su mente esa gran bondad, ese gran amor, uno será feliz. Porque tendrá una mente llena, plena de felicidad. Y además, también esa felicidad la compartirá con la gente que le rodea, con su familia, con sus amistades. Habrá armonía. Esa mente crea armonía. Así que eso es a corto plazo. A largo plazo nos va a llevar a alcanzar el estado más perfecto, que es el estado de un Buda. Por otro lado, esa es la esencia, al fin de cabo, esa es la esencia de todos los Budas. Todos los Budas, en esencia, están hablando de esa gran bondad, de esa mente bondadosa. También, por otro lado, el mantra nos está hablando de la interdependencia, de cómo todos los fenómenos son dependientes, dependen de muchas partículas, de muchas partes que dan lugar al fenómeno. Por lo tanto, están vacíos de existir por sí mismos de forma independiente. Al contrario, son, existen gracias a la dependencia de otros fenómenos. Y cuando nosotros tratamos de abrir nuestra mente a comprender cómo todo lo que nos rodea es interdependiente, hay una dependencia uno con otro, nos ayuda, aunque no podamos comprender con total claridad, profundidad, lo que es la vacuidad, pero sí que podemos tener una idea, por lo menos una idea general de esa relación de dependencia que existe, nos ayuda, simplemente el hecho de conocer esa dependencia, de adentrarnos un poco en ver que todo lo que nos rodea existe de manera interdependiente, nos ayuda a generar una mente mucho más relajada, mucho más abierta, mucho más dispuesta. También porque cuando aparecen los problemas, sabe que estos problemas dependen de ciertas condiciones que dieron lugar a ese problema. Y entonces, con esa claridad de mente, pues busca las soluciones a ese problema, o busca ver esos problemas desde una perspectiva mucho más sana, mucho mejor. Por eso, alguien que trata de aplicar esa interdependencia en su realidad, en su manera de pensar, entonces va a ser una persona con una perspectiva de la vida mucho más amplia, mucho más valiente también, porque no se va a dejar vencer tan fácilmente ante la adversidad, porque comprende la dependencia que hace surgir un problema u otro. Y también, entonces, nos ayuda a comprender la realidad, que es algo muy importante para poder llevar una vida a corto plazo, nos lleva a una vida mucho mejor. Y estos dos puntos son muy importantes, tanto la comprensión de la interdependencia, que da lugar a la vacuidad, y también ese mente bondadosa, ese gran amor, porque estas dos son importantísimas, porque representan la esencia de todos los problemas. Y esas son las bendiciones que queremos obtener. Gracias.